Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la historia y las destacadas contribuciones de Charles Hoskinson al mundo de las criptomonedas. Hoskinson, reconocido como el autor intelectual del proyecto Cardano y cofundador de Ethereum, ha dejado una marca indeleble en el ecosistema criptográfico. Vamos a sumergirnos en su apasionante viaje. Charles Hoskinson nació en 1987 en Colorado, E.U. Desde una edad temprana mostró un amor por las matemáticas y la tecnología. Hoskinson estudió criptografía y matemáticas en la Universidad de Colorado en Boulder, donde su pasión por la informática y la criptografía comenzó a florecer. Su entrada en el mundo de las criptomonedas fue a través de proyectos innovadores como BitShares y Bitcoin. Pero fue su encuentro con Vitalik Buterin lo que lo llevó a convertirse en uno de los nueve desarrolladores originales de Ethereum. Sin embargo, diferencias filosóficas con Buterin lo llevaron a su salida de Ethereum. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la carrera de Hoskinson. En 2015, fundó Input Output Hong Kong, IOHK, y se embarcó en la creación de Cardano. Cardano es una plataforma blockchain de tercera generación que tiene como objetivo proporcionar una infraestructura segura y escalable para la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, de apps. Se diferencia de otras plataformas blockchain por su enfoque científico y su énfasis en la seguridad y la sostenibilidad a largo plazo. Cardano se ha desarrollado con un riguroso proceso de investigación académica y está respaldado por una comunidad global de desarrolladores y usuarios. Utiliza un protocolo de consenso llamado Ouroboros, que se basa en la prueba de participación, POS, para validar transacciones y mantener la red segura. La plataforma Cardano se divide en capas para permitir actualizaciones y mejoras sin interrumpir la funcionalidad principal. Está diseñada para ser interoperable, lo que significa que puede comunicarse con otras blockchains y sistemas financieros tradicionales. ADA es la criptomoneda nativa de la plataforma Cardano. Al igual que otras criptomonedas, ADA se puede usar para realizar transacciones en la red, pero también tiene otros casos de uso, como la participación en el protocolo de consenso y el pago de tarifas por el uso de la red. Cardano se destacó por su enfoque científico y su énfasis en la seguridad, la escalabilidad y la sostenibilidad. Hoy, Charles Hoskinson es una figura influyente en el mundo de las criptomonedas, con una visión clara de un futuro descentralizado e inclusivo. Su compromiso con la investigación y el desarrollo continúa impulsando el avance de la tecnología blockchain. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por la vida y las contribuciones de Charles Hoskinson. No olvides suscribirte para más contenido sobre criptomonedas y finanzas.